Buenas tardes, me sumo a los agradecimientos al doctor Almenar y a la doctora Sánchez por organizar las jornadas y también a AstraZeneca por el apoyo recibido. Efectivamente voy a hablar de terapia farmacológica y de utilidad de los SGL-2, en este caso en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bueno, como sabéis, los cuatro pilares del tratamiento médico han demostrado claramente reducir la mortalidad en insuficiencia cardíaca con febid reducida, es decir, cuando hablamos de los cuatro pilares, sabéis que hablamos de IECA, Arados, Arni, betabloqueantes, antagonistas del receptor mineralocorticoide e ISGLT2. Es cierto que cada una de estas clases farmacológicas se ha estudiado en grandes ensayos clínicos con diferentes terapias de base en esos ensayos clínicos, pero hay un estudio que me gusta bastante, que es un lance del 2020 y es un análisis de ensayos cruzados. Es un análisis que hizo una comparación indirecta de tres ensayos clínicos enormes, que fueron el Énfasis, el Paradigm y el DAPA-HF. Para estimar un poco el beneficio que aporta lo que ahora se llama terapia integral modificadora de la enfermedad, que en este caso se basaba en Arni, betabloqueantes, ARM e ISGLT2, respecto a una terapia convencional de IECA, Arados, más betabloqueantes. Esta terapia convencional era el brazo control del Énfasis. Bueno, pues como podéis ver las figuras en la línea azul, podemos ver cómo esta terapia integral modificadora de la enfermedad, estos cuatro pilares, le proporcionan a un paciente de 80 años más de un año de vida y a un paciente de 55 años más de 6 años de vida de supervivencia global. Es decir, esta cuádruple terapia alarga la vida realmente de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca con febir reducida. Es decir, que en este subgrupo, esta terapia modificadora de la enfermedad está suficientemente probada y está claramente apoyado el uso de estos cuatro pilares como un nuevo estándar terapéutico en la insuficiencia cardíaca febir reducida. Y en estos cuatro pilares entran los ISGLT2. Como decía el doctor Sánchez, estos fármacos son bastante curiosos porque se desarrollaron inicialmente como antidiabéticos por su efecto glucosúrico. Sin embargo, en el primer ensayo ya se vieron unos resultados cardiovasculares muy espectaculares, una reducción bastante inesperada y muy sustancial de los ingresos por insuficiencia cardíaca y de ahí se empezó a tirar y enseguida a diseñar ensayos específicos en pacientes tanto diabéticos como no diabéticos. Creo que me sería imposible explicar o saberme siquiera los mecanismos de actuación de los ISGLT2, ya que realmente tienen muchísimos efectos por todo el organismo. Estos son solo algunos, como sabéis, y por supuesto son glucosúricos, pero también potencian la eritropoyesis, estimulan la cetogénesis, reducen los niveles de sodio intracelular y esto previene dos mecanismos tan importantes como el estrés oxidativo y la inflamación, con la consiguiente muerte de cardiomeocitos que ello supone. Estimulan la autofagia y esto favorece y mantiene la homeostasis celular a través de varias vías degradativas, pero además aumentan la lipólisis, reducen la grasa visceral, disminuyen un sistema de interleuquina, sobre todo las seis, y un sinfín de efectos que al final suponen un efecto cardioprotector, tanto a nivel sistémico, como veis en la parte azul, pues regulando el volumen circulante, mediante hemoconcentración y demás, y también mediante efectos cada vez más miocárdicos, como veis en la parte más roja de la tabla, donde a nivel miocárdico, sobre todo los ISGLT2, favorecen, como decía, utilización de cetonas, autofagia, reducción de la inflamación y del estrés oxidativo. De manera que finalmente tiene un mecanismo de acción a nivel muy global y esto ha hecho que enseguida, como decía, se desarrollaran muchísimos ensayos para dilucidar su eficacia y sus resultados en pacientes con o sin diabetes, ya no como antidiabéticos, sino como una terapia más en insuficiencia cardíaca. Esta imagen muestra muchos ensayos y aún así creo que se queda corta y hay muchísimos más y cada ensayo viene con 200 subestudios, por lo tanto voy a intentar resumir los beneficios de los ISGLT2 en insuficiencia cardíaca, ya que, como veis, pues desde que salí la horencial y es imposible prácticamente hacer una revisión de todo lo que hay en pocos años, ¿no? Aunque todos conocéis este estudio, no puedo sino empezar para hablar de los beneficios de ISGLT2 en la febrir reducida del DAPAE-CHEF. El ensayo DAPAE-CHEF seleccionó pacientes con insuficiencia cardíaca con febrir reducida, tanto diabéticos como no diabéticos, y lo randomizó a DAPA-Gliflocina 10 miligramos al día versus placebo. Podéis ver cómo la DAPA-Gliflocina en estos pacientes supuso una reducción muy importante del endpoint primario, que era como suele ser un combinado de muerte cardiovascular y reingresos por insuficiencia cardíaca, reduciendo además todas las partes del endpoint por separado. Y era importante porque este efecto se consiguió en sólo 28 días. A partir de los 28 días ya había un claro beneficio en ICE con febrir reducida, tanto en pacientes diabéticos como en pacientes no diabéticos. Ensayos como el DAPAE-CHEF y el PERO-REDUCE supusieron que las guías europeas de insuficiencia cardíaca de 2021 finalmente incluyeran la terapia con ISGLT2, con una recomendación clase 1 nivel A, para reducir tanto la mortalidad como los regresos por insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca con febrir reducida. De manera que el ISGLT2 se estableció claramente como uno de esos, el cuarto pilar en el tratamiento de estos pacientes y de esto no hay ninguna duda. Pero como estamos en las jornadas cardiorrenales, pues algo había que buscar del riñón y también, bueno, pues como sabéis, y luego hablará mi compañero, no sólo estos fármacos tienen un papel cardioprotector sino también nefroprotector. Ya han comentado el doctor Sánchez y la doctora Amparo, Sol de Vila, cómo la insuficiencia cardíaca y la renal tienen efectos sinérgicos y cómo la presencia de una acelera el proceso de la otra. Bueno, pues efectivamente, tras observar que los ISGLT2 mejoraban los resultados cardiovasculares y también renales en los estudios iniciales que se hicieron en diabéticos, enseguida se iniciaron ensayos específicos para ver hasta qué punto estos fármacos tenían un efecto protector sobre el riñón. De manera que, de nuevo, tenemos muchos ensayos, algunos que incluyen insuficiencia cardíaca más renal, con endpoints cardiológicos y otros ensayos propiamente con endpoints puramente renales. Y aunque lo voy a comentar por encima, porque también mi compi en la siguiente mesa comentará, no puedo dejar de comentar el DAPA-CKD. ¿Qué? El DAPA-CKD es un ensayo clínico en pacientes con enfermedad renal crónica, diabéticos o no, que se asignaron también a DAPA-Gliflozina versus placebo. Bueno, pues podéis ver en las gráficas cómo en estos pacientes el riesgo del endpoints renal era claramente menor en el grupo de DAPA. El endpoints renal era un combinado de una reducción de la tasa de filtración glomerular, enfermedad renal terminal o muerte por causas renales o cardiovasculares. Pues efectivamente, los pacientes asignados a DAPA tenían una menor incidencia del endpoints renal. No solo insuficiencias renales en general, sino que hay estudios, subestudios del DAPA-CKD que consisten en análisis preespecificados en pacientes con enfermedad renal más importante, estadio 4 con filtrados por debajo de 30. Bueno, pues con casi 600 pacientes, con ese filtrado por debajo de 30 también, los pacientes asignados a DAPA experimentaron una reducción del endpoints renal del 27% en comparación con el placebo. Bien, es cierto que tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes, cuando iniciamos el ISGLT2, podemos observar y es frecuente que observemos una reducción transitoria del filtrado glomerular. Esto realmente se debe al efecto beneficioso de los ISGLT2 sobre la presión intraglomerular. Realmente es un deterioro ligero y reversible que después va seguido de una mejoría y, finalmente, incluso los ISGLT2, como luego comentaremos, mejoran la función a largo plazo, por lo que no hay que asustarse con la pequeña caída inicial. Por tanto, tenemos claro que tenemos que utilizar los ISGLT2, si es posible, en pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque tengan enfermedad renal crónica y, sobre todo, si la tienen probablemente, pero solo en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o también en la preservada. Bueno, pues también en la preservada. Disponemos ya de varios ensayos. El primero fue el Emperol Preserve, donde la empagliflocina, a un seguimiento de 26 meses, mostró un menor riesgo, sobre todo, de hospitalización en el grupo tratado con ISGLT2, todo pacientes con febis por encima del 40%. Muy recientemente, en el Congreso Europeo se han presentado y se ha publicado el ensayo clínico del IBER, en el que tuvimos la oportunidad de participar. Básicamente, el ensayo del IBER seleccionó pacientes con insuficiencia cardíaca con febis preservada, diabéticos o no, febis mayores de 45% y se le autorizaron 1 a 1 a recibir de apagliflocina o a recibir placebo. El empoim primario, como viene siendo en estos ensayos, era el combinado de muerte cardiovascular y también empeoramiento o ingreso por insuficiencia cardíaca y los resultados han sido muy alentadores, cosa poco frecuente últimamente en la preservada. Es un ensayo muy grande, han participado 20 países y más de 6.000 pacientes. Y, bueno, básicamente son pacientes en Nija 2-3 con una febis media de 54% y un filtrado medio de 61%. Bueno, pues básicamente el del IBER ha mostrado que en pacientes con insuficiencia cardíaca febis preservada, el tratamiento con dapagliflocina consiguió reducir el empoim primario, que era este combinado que comentamos, en un 18%, con un ENT de 32%. Además, todos los componentes del empoim primario que era combinado tendían a ser mejores, no siempre significativos, en los pacientes tratados con dapa. Por lo tanto, teníamos ya, por fin, un fármaco en insuficiencia cardíaca con febis preservada. Y no solo eso, sino que os decía que cada ensayo de ISGLT2 viene con 200 subestudios y, como veis, en el ensayo del IBER, el beneficio de la dapa en preservada ha sido consistente en todos los subgrupos analizados, independientemente de la edad, del sexo, del filtrado glomerular, del índice de masa corporal, de la febi, de la diabetes, independientemente de todos los subgrupos que se hicieran. Por tanto, con estos resultados, teniendo el dapa y chef y teniendo el del IBER, básicamente tenemos demostrada la utilidad del ISGLT2 con más de 11.000 pacientes en prácticamente todo el espectro de la insuficiencia cardíaca crónica estable. Ensayos como el Emperor y el del IBER ahora han hecho que las guías americanas de 2022 incluyesen la recomendación de los ISGLT2 con un nivel 2A para insuficiencia cardíaca con la febi preservada. Esto ha sido muy importante, ya que es la primera vez que se incluyen los ISGLT2 en preservada en estas guías y, de hecho, estos fármacos reciben la recomendación más alta que cualquier otro fármaco para insuficiencia cardíaca con febi preservada. Entonces, en toda la insuficiencia cardíaca, pero solo en la crónica o también en la aguda, pues también tenemos mucha evidencia en la aguda. Para no extenderme, simplemente comentar que hay varios ensayos pequeños previos, el ensayo en PULS, el en PART RESPONSE y el ensayo SOLOIST en el que tuvimos oportunidad también de participar. La gráfica que ves es del SOLOIST. Y, bueno, son ensayos que han ido demostrando cómo en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda el inicio de ISGLT2 durante el ingreso es bien tolerado, es seguro, incluso supone una reducción de hospitalizaciones y visitas urgentes por insuficiencia cardíaca al hospital. ¿Por qué es este efecto tan positivo también en insuficiencia cardíaca aguda? Pues, entre otras cosas, porque los ISGLT2 son glucosúricos y, por lo tanto, tienen efecto diurético y esto ya de por sí nos hacía pensar que tenían que mejorar la insuficiencia cardíaca aguda. Este estudio publicado este año es pequeño, con 102 pacientes, pero nos muestra que en el grupo de insuficiencia cardíaca aguda tratado con dapagliflozina hubo menos tendencia a aumentar la dosis de diuréticos de ASA, dosis medias más bajas de diuréticos de ASA y una pérdida de peso más significativa que en pacientes no tratados con dapagliflozina. Algo parecido sucede en el subestudio del DEFINE, que básicamente midió los volúmenes de líquido pulmonar a través de dispositivos dieléctricos antes y a las 12 semanas de iniciar tratamiento con ISGLT2. Pues, lo mismo, estos fármacos tienen efecto diurético y con el tratamiento con 12 semanas una proporción significativamente mayor de pacientes tratados con dapa tuvieron una mejoría en estos volúmenes de líquido pulmonar en comparación con los pacientes no tratados. Y, en este sentido, también tenemos experiencia propia y nuestro grupo publicó este verano un estudio también con ISGLT2 en insuficiencia cardíaca aguda. En este caso, lo que hicimos fue desde el año 2019, cuando se empezaron a utilizar más generalizadamente los ISGLT2 en la insuficiencia cardíaca. Hasta 2021 seleccionamos casi 800 pacientes que ingresaban por insuficiencia cardíaca aguda. Y, básicamente, comparamos a aquellos pacientes a los que en el ingreso se les iniciaba ISGLT2 versus a los que no. Esto dependía del criterio del médico que llevase al paciente en aquel momento. Bueno, pues, básicamente los pacientes a los que sí se inició ISGLT2 durante el ingreso en principio eran peores pacientes. Eran pacientes con más factores de riesgo cardiovascular, menor fracción de inyección y con mayor frecuencia eran diabéticos. Es decir, que en principio estos pacientes eran incluso más complejos. Sin embargo, fijaos cómo los pacientes tratados con ISGLT2 redujeron muchísimo. Aumentó el número de pacientes que no tenían que venir a visitas y se redujo tanto las visitas a urgencias como los ingresos como la mortalidad en pacientes, como digo, a los que durante un ingreso por insuficiencia cardíaca aguda se había iniciado ISGLT2. Por tanto, concluimos que el inicio de ISGLT2 durante un ingreso por insuficiencia cardíaca aguda reduce las visitas a urgencias, la rehospitalización y la muerte cardiovascular en un seguimiento de seis meses con un NNT de solamente 3,58. Por tanto, ¿sólo en insuficiencia cardíaca crónica? No, también en insuficiencia cardíaca aguda. ¿Y en insuficiencia cardíaca aguda con deterioro de función renal? Pues también. También hay pequeños estudios donde se inicia en fase aguda ISGLT2 en insuficiencia cardíaca aguda y se mira qué es lo que pasa con la función renal. Básicamente es un estudio que demostró que, como decíamos, a los pacientes a los que se da el ISGLT2 inicialmente sí que tiene una pequeña caída del filtrado 48 horas después de administrar el tratamiento, pero después los dos grupos se igualan y no hay diferencias en la función renal, no empeora la función renal iniciar un ISGLT2 en insuficiencia cardíaca aguda. Por lo tanto, ¿cuándo dar los ISGLT2 en insuficiencia cardíaca? Pues hoy en día son un pilar de primera línea, están en los cuatro grandes filares, en FEBI reducida, también en FEBI preservada. Podemos hablar de diseño de los estudios, de si hace falta otros endpoints, pero está aprobada desde 2022 la EMPA para FEBI preservada y, bueno, también, como decimos, en insuficiencia cardíaca aguda. Y solamente me gustaría comentar que hay otros efectos que probablemente no conozcamos, como que parece que los ISGLT2 también reducen las arritmias ventriculares y la muerte súbita. Y hay algunos estudios que indican que podrían reducir la incidencia de fibrilación auricular, aunque esto no está del todo claro y hay algunos resultados contradictorios. Por lo tanto, estas son mis conclusiones. Hoy en día es imprescindible el tratamiento en la FEBI reducida con esos cuatro pilares, IECARA2-ARNI, beta bloqueantes, ARM e ISGLT2. Los ISGLT2 tienen muchos mecanismos de actuación, pero son cardioprotectores y también nefroprotectores. Y, por lo tanto, estas son las tres grandes preguntas que creo que he intentado responder en esta charla. ¿Deben ser tratados todos los pacientes con insuficiencia cardíaca independientemente de la glucemia con estos fármacos? Sí, porque el efecto de los ISGLT2 ha demostrado ser independiente de la glucemia. ¿Cómo y cuándo iniciar? Pues cuanto antes se pueda, teniendo en cuenta que el beneficio es rápido, como hemos comentado, de manera que no hay problema en añadirlo al tratamiento en IEC aguda incluso de nuevo. Y, finalmente, si debemos iniciarlos en todos los pacientes con IEC, independientemente de la FEBI, sí, ya que a raíz de las guías de la AJA y probablemente las siguientes europeas, pues están aprobados para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí hoy para hablar de un tema tan interesante y tan de moda como son los ISGLT2, ¿no?, en el contexto del síndrome cardiorrenal. Y, nada, este será un poquito el índice que voy a seguir. Y comenzamos con una introducción un poquito de barrio sésamo, que digo yo, pues si todo lo que le pasa al corazón influye en el riñón y en el riñón el corazón. Ya lo hemos dicho 80 veces en lo que llevamos de tarde. Esto un poquito más explicado, pues al final es que compartimos factores de riesgo cardiovascular, compartimos etiopatogenia y encima interaccionan entre ellos. Compartimos, bueno, al final llegamos a la insuficiencia cardíaca, llegamos a la insuficiencia renal, que también interaccionan entre ellas y todo al final acaba traduciéndose en muerte cardiovascular. Por lo tanto, creo que para tratar el síndrome cardiorrenal tenemos que tener bien claro que los cardiólogos tienen que tratar lo mejor que puedan su corazón, es decir, seguir las mejores guías, tratar la insuficiencia cardíaca lo mejor posible, las arritmias, cardiopatía isquémica, los cablecitos, marcapasos, reclonización, bueno, todo lo que hacéis, las valvulopatías. Mientras nosotros haremos nuestra parte, analíticas kilométricas, control metabólico lo más estricto posible, intentaremos filiar bien la etiología de nuestros pacientes, controlar la evolución de la enfermedad renal crónica, parar la proteinuria, intentaremos preparar lo mejor posible a nuestros pacientes para la terapia renal sustitutiva. Y por supuesto muchas cosas comunes, al final tenemos los mismos factores de riesgo cardiovascular, esto lo tenemos que hacer entre todos, tratarlos muy bien, el mejor control, tratar las complicaciones comunes, por ejemplo la congestión, que ya hemos hablado, que está tan de moda y que cada vez tenemos más, bueno, pues sabéis el Vexus, que me gusta tanto a mí, todas las historias de la ecografía que tenemos que ir desarrollando para descongestionar mejor a nuestros pacientes, u otras complicaciones comunes, ya como es la hiperpotasemia, con la aparición de nuevos fármacos, como los gelantes más efectivos, que nos permiten mantener estos fármacos tan útiles como son, pues eso, si hay cara 2, sacubitrilobalsartan, etc. Creo que está claro que tenemos que desarrollar unidades conjuntas, cardiólogos y nefrólogos, dejar de tirarnos piedras y ayudarnos los unos a los otros, se ha comentado previamente. Y bueno, creo que en este sentido tienen mucha utilidad estos nuevos fármacos que haya hablado antes mi compañera Raquel, porque es que actúan a nivel de todo el espectro cardiorrenal, es beneficioso para el corazón, para el riñón, para los dos. Así que voy a hablar un poquito de ellos, pero centrándome desde el punto de vista mío, de los nefrólogos. ¿Cuál es la evidencia nefroprotectora? Bueno, pues a lo largo de los años se han ido desarrollando poquito a poco estudios que van respondiendo a estas preguntas a lo largo de todo el espectro cardiorrenal. Más concretamente, esto empezó en 2015 con los primeros estudios de efecto cardiovascular de estos fármacos. En el 2015 el Empareg, en el 2017 el Canvas y en el 2018 el Decler. Todos ellos evaluaban riesgo cardiovascular, todos ellos tuvieron resultados un poquito diferentes, pero beneficiosos en este sentido. Y aquí se analizó el riñón, pero de forma un poquito secundaria, ¿no? Eran endpoints secundarios, todos ellos incluían pacientes que tenían un filtro de glomerular en torno a 70, o sea que no eran pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, pero ya se vio que había beneficio en los endpoints renales y que había disminución de los diferentes parámetros, lo cual ya nos dio la pista a los nefrólogos de decir, oye, tenemos que estudiar esto en el riñón, pero para estudiarlo con nuestros pacientes había que hacer estudios como estos, con pacientes renales. Buscaban endpoints primarios renales, utilizamos ya nuestra población de enfermos renales crónicos, lo cual también es una noticia en el mundo de la investigación. Analizaremos estos tres estudios, el CRIED es el primero de ellos, más de 4.000 pacientes, todos ellos diabéticos tipo 2, 56% con enfermedad renal crónica moderada. Bueno, pues en este estudio se comparó canalifocina con placebo, analizando un endpoint primario que era mezcla cardiovascular, muerte cardiovascular con un composto renal que era enfermedad renal crónica terminal, duplicación de creatinina o muerte renal. Y se vio que la canalifocina disminuía este riesgo en un 30% de los pacientes tratados con este fármaco. Y si aislábamos solamente el ENCO en renal, aquí no, bueno, mira, sí que hay un punterío de aquí. Eso, el ENCO en renal veíamos que se disminuía hasta un 34%, por lo tanto era un fármaco muy útil en el tratamiento de la enfermedad renal crónica diabético. Pero es que luego llega la bomba para la nefrología, que es el DAPA-CKD. Es un estudio publicado en 2020, 4.300 pacientes, hasta un 32% no eran diabéticos. 75% de enfermedad renal crónica moderada, 15% avanzada. Aquí lo mismo se comparó placebo con DAPA-Lipofocina. El endpoint primario era un endpoint mixto renal también. Disminución del filtrado glomerular al 50%, enfermedad renal crónica terminal, muerte renal con un compuesto cardiovascular. Especialización por insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular. Y aquí la DAPA-Lipofocina, lo que se demostró es que hasta un 39% disminuía el riesgo de este endpoint primario compuesto y hasta un 44% disminuía el riesgo del endpoint renal de forma aislada. Por lo tanto eran fármacos muy útiles ya no solo en la enfermedad renal crónica diabética sino también en la no diabética. Esto de una forma muy visual se ve aquí. El filtrado glomerular siempre disminuye al inicio del tratamiento con estos fármacos por tema hemodinámico que luego veremos, pero a largo plazo pues mantiene mejor el filtrado glomerular. Enlentece la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces con estos estudios es un poco lo que se basa en nuestras guías actuales y los cambios que ha habido en el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Y encima ahora pues estamos pendientes del empaquidney, que es un estudio con más de 6.000 pacientes en el que el 54% son no diabéticos. Entonces este estudio ya se ha parado, ya se ha tenido un early stop por la presencia de eficacia muy evidente, pero estamos pendientes todavía de la publicación de los resultados. Bien, son beneficiosos para el riñón, pero ¿por qué son beneficiosos para el riñón? ¿Dónde está el efecto de acción? Pues un nefrólogo no puede dar una charla sin poner una nefrona, así que aquí la he colocado yo. Y bueno, sabéis que el cotransportador SGLT2 está aquí en el túbulo proximal, lo inhibimos, aumenta la natriuresis, aumenta la glucosuria, pero también llega más sodio y más cloro a la macula densa. Y si hacemos un zoom en el glomérulo, esto se traduce en una vasoconstricción de la arteria aferente. De esta manera disminuye el filtrado glomerular un poquito, el bajón de filtrado glomerular que hemos visto, pero restauramos la presión dentro del glomérulo, evitamos la hiperfiltración, evitamos que nos progrese la enfermedad renal crónica. Esto ya lo hacíamos con los IK a la 2, pero de otra manera, vasodilatábamos la arteria eferente, perdón, siempre está ahí la complicación. Pues con los SGLT2 hacemos lo contrario y el efecto neto es que tenemos una presión estupenda en el glomérulo para que nuestros pacientes no hiperfiltren. Pero es que además se ha visto que estos fármacos son beneficiosos en pacientes no proteinúricos, en pacientes que no hiperfiltran. ¿Por qué? Pues porque habrá otros mecanismos de acción que aún no tenemos muy claros. Mayor eficiencia energética, efecto antifibrótico, disminución de la isquemia renal. Bueno, muchas cosas que parece que efectivamente favorecen este efecto tan bueno a nivel renal. Vale, pues ya tenemos un poco claro estas dos cositas. ¿Cuándo los ponemos? ¿En enfermedad renal crónica diabética los ponemos? Pues yo creo que la respuesta es clara. Sí, sí que hay que ponerlo, siempre basándonos en el filtrado glomerular, pero lo que dicen las principales guías ya es que están indicados. La nuestra, la CADIGO, que es la de enfermedad renal crónica, nos dice en 2020 que hay que ponerlo con la meformina ya como tratamiento de primera línea. Esto está actualizándose porque ha habido muchos cambios en los últimos años. Las guías de la Sociedad Española de Endocrinología pues también van un poco en la línea. En enfermedad renal diabética, meformina y SGLT2 y probablemente ya también análogo del GLP1. Pero bueno, esto daría para otra charla separada. ¿Qué hacemos con los no diabéticos? Pues bueno, vuelvo al estudio DAPA-CKD, que os he comentado que incluía muchos pacientes no diabéticos. Hasta el 40% tenían una etiología distinta a la diabetes. Y aquí vimos cómo este efecto beneficioso se mantenía en mayor o menor grado en todas estas patologías. En esta diapo están todas las etiologías de enfermedad renal crónica y comentar que en este estudio lo que no incluyeron fuera un diabetes tipo 1, poliquistosis renal, autosómica dominante, vasculitis anca y nefritis lúpica. Por lo tanto, nos falta evidencia en este grupo de pacientes que irá saliendo poco a poco. Volviendo a analizar el DAPA-CKD, comentar que hasta 270 pacientes tenían nefropatía y la glomerular más frecuente en nuestro medio. Son muchos pacientes y en ellos este beneficio en el endpoint primario se mantuvo claramente, también se mantenía mejor el filtrado glomerular y disminuía considerablemente la microalbuminuria. Por lo tanto, es una revolución para el tratamiento de esta enfermedad que muchas veces progresa y no tenemos nada que hacer con ella. Y a modo anecdótico comentar este trabajito del 12 de octubre en el que analizan 5 pacientes con nefropatía lúpica, todos ellos proteinúricos, se les pone la entaglifocina y lo mismo, disminuye el albuminuria. O sea, parece que sí que va a ser efectivo en este tipo de población también. Por eso, nuestra guía de manejo de enfermedad renal crónica del 2021 no es una recomendación muy fuerte, pero sí que hace ya el comentario de que, cuidado, estos fármacos tenemos que empezar a usarlos también en los pacientes no diabéticos porque son muy efectivos. Entonces yo creo que sí, que hay que utilizarlos. Esto es un poco la apartada de curiosidades porque es que además estos fármacos se han visto que tienen otros efectos a nivel renal también beneficiosos. Esto es curioso también del DAPA-CKD, como casi todo lo que tenemos, que es que se ha visto que en estos pacientes que tomaban DAPA-glifocina había menos riesgo de fracaso renal agudo. Esto se consideraba como duplicación de creatinina entre dos analíticas seguidas, lo cual todavía nos da más que pensar si es que además este fármaco va a tener un efecto nefroprotector. Ahora están saliendo muchas hipótesis de por qué pasa esto, pero bueno, es un tema muy curioso la verdad. Hiperpotasemia, pues también se ha visto que estos fármacos disminuyen los niveles de potasio, nos ayudan a tratar a estos pacientes renales complejos que a veces nos las vemos muy difíciles para que el potasio esté en su sitio, sobre todo en los estadios más bajos, es donde más efecto tienen el tratamiento de esta hiperpotasemia, por lo tanto son súper interesantes. La anemia, pues también nos ayuda, como ha dicho Raquel antes, parece que estos fármacos, aparte de la contracción de volumen, que siempre te va a concentrar un poquito la sangre, pues también tiene un efecto de generadores de hipoxia renal, más eritropoyetina, y bueno, pues parece que mejora un poquito las cifras de hemoglobina, en torno a un puntito de hemoglobina, lo cual es súper interesante. Perdón, la tensión arterial, pues también se ha visto que nos baja tanto la tensión arterial sistólica como la diastólica, en torno a 10 la sistólica, en torno a 2, 3, 4 milímetros de mercurio la diastólica, por lo tanto muy útil es para esta población. Pérdida de peso, pues también, 2-3 kilitos es lo que se ha visto en los ensayos que nos pueden ayudar a perder, no es tanto como los análogos del CLP1, pero lo mismo, muy interesante para estos pacientes, para el control metabólico de estos pacientes. Y esto ya es una cosita friki de nefrólogo que no me he podido resistir, y es que también se ha visto que tienen efectos, por ejemplo, porque van a ir saliendo cosas, pero para el tratamiento de la hipomagnesemia, con diferentes mecanismos, pero aumenta la reabsorción tubular de magnesio, mecanismos intracelulares con la glucosa que disminuye, bueno, aumenta la magnesemia, ¿no? Y esto se ha visto con los diferentes fármacos, lo cual puede ser interesante para algunos pacientes que tenemos con hipomagnesemia refractaria. Y bueno, para ir terminando, ¿cómo prescribirlos, no? Ya un enfoque un poquito más práctico para terminar con ideas más claras. Bueno, pues primero, ¿qué dosis damos y hasta dónde la damos? El fármaco más laxo en este sentido es la DAPA, que la tenemos aprobada ya hasta 25, la podemos iniciar, y a partir de ahí se puede mantener. No se puede iniciar, pero la podemos mantener hasta diálisis. Esta recomendación viene de, bueno, de suma análisis del DAPA CKD, como ha dicho antes Raquel, o por ejemplo este del Credence, en el que se vio que este beneficio, tanto a nivel de mantener la función renal, ¿no? De hacer la progresión de la enfermedad renal crónica y de evitar otras complicaciones, se mantenía también en todos aquellos pacientes que tenían un filtrado glomerular de 30, sin que por ello hubiera más complicaciones. Por lo tanto, lo tenemos que mantener y yo creo que dentro de poco se podrá empezar a dar también. En hemodiálisis no hay nada, como siempre, no hay nada, pero ahora ya está el DAPA CKD en marcha. Va a analizar la paglifocina, qué efectos puede tener, sobre todo a nivel cardiovascular en esta población de diálisis. Yo me pregunto también a nivel de la función renal residual, oye, pues igual también nos ayuda a mantenerla más y nos da un poquito de margen a los pacientes de diálisis. Por lo tanto, es muy interesante. Comentar, ya se ha hablado, este DIP inicial que le llaman, esta bajada, este DIP inicial del filtrado glomerular, sabéis que luego va a mantener mejor la función renal. Esto lo tenemos que conocer, no asustarnos si pasa, pues no es un fracaso renal agudo, es simplemente un cambio hemodinámico, pero no tenemos que quitar el fármaco, tenemos que mantenerlo. A no ser que sea una bestialidad, que sea un socavón el DIP que se nos vaya al suelo. Hay un subanálisis muy chulo del EMPARREC, que es este de aquí, que divide a los pacientes en los que no hacen DIP, los que hacen un DIP menor del 10% del filtrado y los que hacen un DIP mayor del 10%. Y se vio que los pacientes dipeadores, por así decirlo, eran pacientes más frágiles, filtrado glomerular más bajito, más uso de diuréticos, pero paradójicamente, aunque hicieran un macro DIP, luego a largo plazo no pasaba nada. Mantenían el beneficio cardiovascular, el beneficio a nivel de protección de la función renal, por lo tanto, se deben de mantener. Bueno, y aquí una diapotamia, yo creo que más con un enfoque práctico, ¿cuándo no los debemos dar? Yo creo que hay que darnos casi siempre, pero posiblemente en el paciente que está hipotenso, clínico, sintomático, ¿no? El paciente con mucha depresión de volumen, el muy vasculopata, el que está hecho de calcio, ese paciente le sienta muy mal, este fármaco va a iniciarlo. Bueno, por lo que hemos dicho, ese DIP hemodinámico le lleva hasta el cementerio, casi le hace un socavón en el filtrado glomerular. También hay pacientes que tengan reacciones adversas graves, ¿no? ¿Cuándo suspenderlo? Si el DIP es mayor del 30%, que es el límite que se ha puesto, pues bueno, no sé si suspenderlo, vigilarlo de cerca, no lo sé. Esto no está claro y no hay una respuesta clara. Lo mismo con el contraste yodado, podemos hacer como la metformina, quitarlo y luego volver a ponerlo, pero no quitarlo y olvidarnos de él, porque entonces estamos negando un tratamiento muy bueno a nuestros pacientes. ¿Depresión de volumen lo podemos quitar? Sí, aunque mi opinión es que a lo mejor deberíamos quitar antes otros diuréticos que están depresionando a nuestro paciente y dejarle este puesto porque tiene mucho más efecto beneficioso a nivel cardiovascular. Infecciones de repetición, genitourinarias, esto se ha hablado mucho en el pasado, se ha visto que no es para tanto y se ha visto que es más frecuente en el hombre. Probablemente tenemos que educar más a nuestros pacientes con la higiene, genitourinarias, eso es súper importante. Y bueno, en caso de enfermedad grave, cirugía mayor, ahí sí, los tenemos que suspender. Y comentar lo de siempre, pauta del día enfermo, esto solo tenemos que explicar a nuestros pacientes. Si estáis enfermos, si tenéis una gastroenteritis, o bueno, tenéis fiebre o una enfermedad grave, tenéis que quitaros el ISG2, pero os tenéis que quitar un montón más de fármacos. Esto ya lo conocemos con los IJRA2, pero tenemos que mantenerlo también con estos fármacos. Y para terminar, pues un poco comentario, también un poco para dar lugar a la controversia, el tema del paciente hospitalizado, que bueno, Raquel ya nos ha dicho que en un hospital cardíaca lo utiliza mucho, nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos, a nosotros nos cuesta más ponerlo en el hospital, porque muchas veces son pacientes que han ingresado por un fracaso renal agudo, están descompensados y nos da cosita. Pero igual yo lo que sé que pienso es que de cara a la alta tenemos que empezar a incluir estos tratamientos, ¿no? El informe de alta y a dárselo al paciente para que se vaya beneficiando desde el primer momento del uso de esta terapia. Y como conclusión, es decir, que existe la necesidad de crear unidades combinadas nefrocardio para diagnosticar y manejar mejor a estos pacientes, que los IJRA2 son fármacos con demostrada cardioprotección y que su uso está avalado por las guías de práctica clínica, así que deben formar parte del arsenal terapéutico habitual y que tenemos la obligación de familiarizarnos con la utilización de estos fármacos y no privar a los pacientes de los importantes beneficios que generan. Así que nada, para terminar había puesto esta foto de un manzano, que lo he puesto un poco porque las glifocinas derivan de una molécula que viene de la manzana, así que nada, ya sabéis, a comer muchas manzanas y a poner muchos... Yo tenía una pregunta para vosotros. Entonces, ahora en el café, ¿tenemos que mojar un corazón o un SGLT2? SGLT2. Vale, vale. Bueno, y ahora ya una pregunta un poco más en serio. ¿Es realmente útil estos fármacos en pacientes no diabéticos o siempre cuando... ¿Dónde estaba el punto de corte en los diferentes estudios, cardiología, nefrología, en la hemoglobina glicosilada? ¿Realmente son útiles en no diabéticos o eran poco diabéticos? Yo creo que ahora con el DAPA-CKD está claro. Antes podíamos no tenerlo claro, pero ahora sí. O sea, son muchísimos... Bueno, digo a nivel renal, pero tenemos muchísimos pacientes, como hemos visto de ahí, en el empacking de que está por salir todavía habrá más pacientes, pero que tienen un beneficio muy evidente y muy similar a la hora de enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. Es decir, aquí la diabetes pues, hombre, tiene un papel, pero el mecanismo de acción de estos fármacos no es bajar la hemoglobina glicosilada, por lo menos en la protección renal no es esa, es otra cosa. Nos están ahí arreglando el riñón, arreglando la hiperfiltración, pero no es por el azúcar. Entonces, yo creo que es independiente eso. Sí, yo creo que en cardio lo mismo. De hecho, hemos participado en algunos de los ensayos y es verdad que el criterio es, o sea, tú decides si pones que el paciente es diabético o no, tú en base a que esté diagnosticado. Pero realmente yo creo que con los últimos ensayos ya está claro que en no diabéticos el efecto es extrapolable y hay muchos análisis de subgrupos y creo que nos podemos fiar de que es independiente. Bueno, yo os quería felicitar a los dos por las charlas tan estupendas que habéis hecho y muy ilustrativas para todos. Y, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Que también felicitados a los dos, a Pablo y a Raquel por las charlas. Y, bueno, no sé si realmente casi habría que hablar de cuándo no dar estos fármacos, ¿no? Porque como ha dicho Nacho, parece algo espectacular. ¿Me podrías decir, para que me se me aclara a mí en la cabeza, para que dara claro, el perfil clínico medio de un paciente nefrópata al que tú se lo pondrías y también de un paciente con IC al que se lo pondrías? ¿Diabético me ha parecido claro que sí? No sé si allí son todos, si aquí todos menos en diálisis. ¿En la cabeza qué tienes? ¿Cuándo hay que ponérselo por obligación al paciente si no nos lo estás haciendo bien? Yo creo que ahora mismo podemos tener más dudas en ese porcentaje de pacientes que no está... Bueno, de etiología de enfermedad renal que no estaba analizada en el DAPA-CKD. En masculitis, en poliquísticos, en lupus, por ejemplo, aunque saldrán datos que probablemente lo confirmen, pero es que en el resto, enfermedad renal crónica, sobre todo proteinúrica, pero no proteinúrica, probablemente también, con filtrado glomerular, ahora por las guías hasta 25 mililitros por minuto, le tengo que poner este fármaco porque es nefroprotector y porque tiene indicación. Ya está aprobada esa indicación también en ficha técnica. Entonces, yo creo que hay que ser generoso. Probablemente hay que ser muy generoso porque es que tiene mucho beneficio a nivel renal y a nivel cardiovascular. Sí, yo creo que en cardio algo parecido realmente en todo el espectro. La insuficiencia cardíaca es verdad que en la preservada se acaba de publicar el delivery, por lo tanto, está eso por aprobar administrativamente, pero yo creo que en general a quien no se lo pones va un poco limitado por la función renal, probablemente, que en nuestros pacientes también está afectada. Y quizá se me ocurre, ¿no?, algún paciente con amputaciones previas que planea esa sombra a veces, ¿no?, del aumento de riesgo de amputaciones con algunos ISGLT2. Y quizá se me ocurre, ¿no?, por decir algún perfil que te lo podrías pensar. Pero yo creo que en el resto estamos un poco supeditados a la función renal y poco más. Bueno, yo creo que la función renal es porque no se han analizado subgrupos, o sea, subgrupos suficientes, pero nosotros en las consultas de enfermedad renal avanzada estamos viendo enfermos que tienen entre 10 y 25 y estoy segura que se beneficiarían. Y a lo mejor ya son pacientes que están, en cierto modo, no hiperfiltrando tanto porque ya están con IECA Sarador y probablemente la caída del filtro argomerular, que es expresión de la corrección de esa hiperfiltración, no se manifieste y bien controlado y bien utilizado, que aprenderemos, porque ahora no sabemos, pues seguramente se extenderá, porque el beneficio renal y cardiovascular, y pensar que alargar la vida sin diálisis de un paciente un año es algo impresionante y que además ahorra un montón de dinero. Cada año de tratamiento son muchos miles de euros de pacientes. Yo quería comentaros que, sobre todo Raquel, que estos fármacos son buenos tanto para la insuficiencia cardíaca crónica como para la aguda. ¿Has leído algo si estos fármacos también podrían beneficiarse los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda inestables, críticos, como podrían ser los pacientes de las unidades de críticos? Normalmente es verdad que ahí hay un cierto sesgo, porque la mayoría de estudios son pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda, pero una vez retirados los inotropos, una vez están no sé cuántas horas con menos de X2 de furosemida, solo hay uno que es en las primeras 24 horas, pero hasta donde yo sé, y me puedo equivocar, en unidades de críticos no hay ninguno, al menos que yo tenga conocimiento. Siempre son en agudos en plantas de hospitalización, algunos en las primeras 24 horas y es verdad que algunos, pues cuando ya están relativamente estables. Están hospitalizados, pero no tan críticos como el escenario que tú planteas. Bueno, creo que en Pulse se permitía con seguril intravenoso, pero estable. Sí, en las primeras 24 horas es más estable. O sea, estable, o sea, intravenoso, pero estable, que sería un poquito, pero probablemente sea más un paciente de planta de cardiología que de intensivo. Yo lo único es recordar que estos fármacos, la verdad, es que ya se ponen tan a porrío que hay que recordar que no se pueden dar en diabetes tipo 1, pero primero, que alguna vez te pones ahí a, y aunque parezca mentira, hay que hacer una buena amnesis del paciente porque algún paciente de este que no te lo esperas es diabético tipo 1 y pone diabetes y como vas ahí, pam, 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 a piñón fijo, pues bueno, que hay que tener cuidado. No se puede de momento, ¿no? No se puede de momento. Creo que los endocrinos también están ahí. Sí, sí, la EMPA seguro que no, que tiene un warning además. No, no, no se puede de ninguno. Sí, no, no, pero la DAPA no tiene ese warning, pero bueno, que es la única, yo creo que el único escenario en el que realmente, o el escenario más frecuente en el que probablemente no podamos utilizarlos por ahora. Gracias. 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 Gracias.